El Flotista de Hamelin El Flotista de Hamelin Yo soy la alcaldesa Teresa Las normas me gusta cumplir El desorden no vive en mí Pues yo soy la que mando aquí Hace más de tres años y un día Que gobierno este pobre pueblo Con mis lacayos a mi mando lo arreglo Lo ordeno y hago lo que quiero No es que me crea la muerte Es que no hay nadie mejor Pero escúchame, no hay mayor destreza Pues yo soy la alcaldesa Teresa El pueblo es libre así Mujeres y niñas por doquier Hay solo una regla que debes cumplir Perdona, ¿qué regla? Escúchame y piensa Es solo una regla la más importante El dinero no sale de aquí Para así poder vivir feliz En Hamelin Ay, soy la alcaldesa Gracias por venir acá A este pobre pueblo Nadie me saca de acá No le gustan los pastos, los edificios Estamos trabajando para usted Soy tan feliz de estar acá Le gustan mis joyas Obsérvenlas, mis aros, mis vestidos Todo a mi mando Soy tan feliz Me gusta el orden de aquí Acata las reglas sin fin Y a cambio de tanta riqueza Mis leyes tendrán que acatar Yo veo un futuro brillante Acepto que el mío es mejor Pues nadie me saca de aquí, de Jamelín Porque nadie me saca de aquí, de Jamelín ¡Ay, me tome un pollo! ¿Y lo parece? Señora alcaldesa, señora alcaldesa, ¿dónde está señora alcaldesa? Niños, hay una cosa terrible, es una cosa espantosa, hay que llamar a la señora alcaldesa ¿Dónde está señora alcaldesa? Es una cosa espantosa Señora alcaldesa, por favor, tienen que ayudarnos Hay ratones por toda la ciudad ¿Ratones? ¿Dónde hay ratones? ¿Dónde? Además hay ratones en todas partes, señora alcaldesa Yo no veo ningún ratón, ninguno Quiero que se me acerque, lo juro que lo piso de inmediato ¿Dónde hay ratón? Hay ratón, hay ratón, hay ratón, dos ratones Tres ratones, no ¿Cómo? ¿No se me balancen sobre mí? No, fuera, fuera Señora alcaldesa, señora alcaldesa, respondanos con certeza Señora alcaldesa, ¿qué vamos a hacer? Señora alcaldesa Ay, no, ratones, ratones Esto es un desacato de la autoridad máxima No, no, no No, no siguen los ratones No siguen los ratones Ay, niños, no me sigue ningún ratón Ay, ya quiero ver en las noticias Alcaldesa aterrorizada por unas flauchas No, no puede ser Tengo que estar atenta Esto puede volver en cualquier momento Ay, ratones, qué asco ¿Quién es? Buenas tardes, señora alcaldesa Soy melódico alfautista ¿Sabe? Yo he liberado a muchas ciudades de muchas plagas Plagas de buciélagos Plagas de baratas, de cucarachas Y por un millón de pesos Puedo alejar de esta ciudad a todos los ratones ¿Un millón de pesos? Claro Le daré diez millones de pesos Si usted cumple sacar a todas estas bestecillas salvajes Trato hecho, trato hecho Entonces libero de esta ciudad a estos malditos roedores Por diez millones de pesos Trato hecho Muy bien, señor flautista Le pagaremos diez millones de pesos Cuando los elefantes vuelen Y las hormigas miden dos metros Señora alcaldesa, no entiendo nada Usted me dijo en sus unos días Que no había dinero en esta ciudad Y ahora me acabo de encontrar con el señor flautista Y me dice que usted le va a pagar Diez millones de pesos por sacar a todas esas papas Ay, déjeme trabajar Usted no sabe nada de negocios No sabe nada Yo siempre velo por el bien público ¿Ah, sí? Me da por el bien público Pero parece que no lo hace nada de bien Esto es terrible, niños Porque, porque pareciera que esto puede acabar mal Porque si no se cumple la promesa, niños Esto se ve mal Se ve muy mal ¿Qué vamos a hacer? Todo el pueblo está angustiado Tranquilo La alcaldesa siempre sabe lo que hace Además, ellos siempre alaban por nuestra autoridad Sí, yo lo sé Porque el otro día vi que me prestaba azúcar Y fui donde la alcaldesa Y me la dio Así que siempre es bueno saber A quién elegimos ¿O no? Niños Ayúdenme A llamar a los ratones Para liberarlos de una vez Digan conmigo Ratones Ratones Si ven algún ratón Me avisan ya Ahí Miren Vamos Ratones Vengan conmigo Señor alcaldesa Niños Ayúdenme a llamar a la señora alcaldesa Porque ella hizo una promesa Que está escrita aquí ¿Qué pasa? Señor alcaldesa He cumplido la palabra ¿Ah, sí? Por favor No hay ratones en la ciudad ¿En serio? Sí ¿Usted lo promete? Por favor, si quiere revise por todos lados Voy a ver Sí A ver ¿Qué tenemos por aquí? No, no hay ratón Ese es un ratón Ah, no, eso es un gato A ver ¿Qué? Ah, no Ah, no Ese es un niño con cara de ratón Sí Lo cumplió No hay ningún ratón Aunque sí hay niños que tienen cara de monito Pero esa es otra plaga Que vamos a hacer en otro momento Ay, muy bien Me encanta el trabajo del flautista Hizo lo que prometió ¡Qué maravilla, niños! Señora alcaldesa, por fin Porque parece que se cumplió la palabra Está todo mal Por supuesto Sí Miren ¿Se dan cuenta? Parece que ahora por fin Hemos librado de esos ratones Parece que el señor flautista cumplió la palabra ¡Qué maravilla! Ven algún ratón por aquí No, no, no Se dan cuenta Por fin Ay, te lo dije Sabía que la alcaldesa iba a cumplir lo que prometió Ay, lo que es Yo puedo dormir tranquilamente en mi casa Porque no va a haber ningún, ningún ratón Con mi hija Margarita vamos a poder dormir bien Sí Uf, porque ya de hace rato que no dormíamos muy bien con esos malditos ratones Ay Señora alcaldesa Voy a llamarla Sí Por favor, llámala señora alcaldesa Niños Llamemos a la alcaldesa para que cumpla su palabra Una linda melodía para que venga Niños Hay que cumplir la palabra Yo dije que iba a librarnos de los ratones Y no hay ratones ¿Se dan cuenta? Ahora esperemos que venga la dulce alcaldesa ¿Qué sucede? Señora alcaldesa, por favor Vengo entonces a que me pague los 10 millones de pesos ¿10 millones de pesos? Es una barbaridad No es el acuerdo que usted hizo conmigo cuando pactamos 10 millones de pesos No se puede Este pueblo es demasiado chico para una plata tan grande No Bueno, entonces la entiendo Entonces por favor deme el millón de pesos que fue lo que concordamos en un comienzo No, tampoco, no También es demasiado dinero Es una barbaridad un millón de pesos Yo le daré 50 mil pesos Es lo que acordamos por su trabajo Que no hizo nada al respecto Así que vaya al municipio y saque los 50 mil pesos que se me dieron y punto Señora alcaldesa, se va a arrepentir de no haber cumplido su palabra Ay, cómo se lo ocupa Si nunca he dicho yo que le iba a dar 10 millones de pesos Por supuesto que no 50 mil pesos el trabajo en el que se ha hecho el flautista ¿Cierto niños? Sí, sí, yo jamás he dicho 10 millones de pesos Se va a arrepentir de no haber cumplido su palabra Algo me huele que esto va a acabar mal, muy mal Ah, ya le dije que usted no sabe lo que está haciendo. Yo sé de trabajos y sé de negocios. Aparte, he ahorrado 950 mil pesos al municipio. ¡Eso está feliz! Esto iba a acabar bastante mal, niño. Niño, había que pagar la plata que se dijo que se iba a pagar. Así es simple. ¿Qué vamos a hacer? Yo sé, tranquilo, mira, hay que confiar en nuestra autoridad. Yo sé que ella va a hacer algo al respecto. No, 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 no. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé que la alcaldesa va a cumplir... Ay, esto está podrido. La alcaldesa dice que tiene el pueblo en un hilo. Si no cumple ella su palabra, este pueblo entero de seguro que se acaba. El flautista lo hará Yo se lo había advertido Pero ella dice que tiene todo seguro Y para mí esto huele mal Porque lo que mal empieza siempre mal acaba Amárrense, júntense Y váyanse a su casa como locos Júntense No dejen que el flautista lleve todo Amárrense Niños Ven a los niños que están ahí, ¿no es cierto? Los vamos a hacer que vengan con nosotros a marchar Niños, les parece que salgamos todos juntos a marchar Vamos niños, juntos No pueden ser niños en la ciudad, ahora volvió a estar lleno de ratones Pero ya lo peor Porque los niños ya no están Se los han llevado Por ejemplo, mi hijo Carlito ya no está ¿Qué voy a hacer? ¡No, padre! Tomad Mi hija Margarita no está en la casa ¿Será el flautista el responsable? ¿Qué va a hacer? No, mi hija Margarita Mi hija La alcaldesa Es que no están por todos lados La alcaldesa es la responsable de todo esto Por no cumplir su promesa ¿Qué podemos hacer, niños? Señor alcaldesa, por favor, venga Señor alcaldesa Niños, esto de no cumplir la palabra Es algo que a todos se nos puede complicar Por favor, ¿qué voy a hacer sin mi hijo Carlito? Y en paz, de nuevo volví a haber lleno de ratones ¿Qué pasa? Señor alcaldesa Usted no cumplió su promesa, se da cuenta ¿Cómo no? Sí No lo cumplió la promesa ¿Y qué vamos a hacer ahora, señor alcaldesa? Yo creo que el flautista de Hamlin va a hacer algo ¿Pero qué ha sucedido? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora que no cumplí mi promesa Se han llevado a todos los niños Este flautista es muy pillo Voy a llamar al señor flautista Ayúdenme a llamarlo ¡Señor flautista! ¡Señor flautista! ¿Qué pasa, señora alcaldesa? Señor flautista, por favor Yo le voy a dar los 10 millones de pesos Pero si cumple con la promesa De traernos a los niños a este pueblo Señora alcaldesa, no quiero su dinero ¿Cómo? No quiero oírla más hablando Esto no puede ser, niños Esto no puede ser Hay que cumplir la palabra ¿Qué se cree? Nadie puede estiglarlos Aquel que no cumple la palabra Está frito, podrido ¿Pero qué es lo que quiere? Tenemos que escoger Tienen que escoger a otra persona Como alcaldesa o alcalde Una persona honesta esta vez Pero si la alcaldesa es un ejemplo a seguir Ejemplo a seguir Fuera No quiero oírla más Ay no ¿Qué vamos a hacer? ¿Y a quién elegiremos esta vez? Yo no tengo a nadie Y yo, bueno, tengo que verlas por mis niños Yo no sé ser alcaldesa Ay, ¿qué vamos a hacer, compadre? Ya, ya, voy, voy, voy ¡Compadre! ¿Qué vamos a hacer? Se necesita algo terrible Se necesita algo que sea honesto Él quiere eso, quiere que alguien esté al mando Pero no hay nadie Pero no, pero tiene que haber alguien, por ejemplo Que para él sea más importante la ciudad que él mismo incluso Sí, tiene que velar por nosotros, por el pueblo Y por los niños Y lo peor, comadre, es que no veo tiempo Es de hacer que alguien que ame tanto al pueblo Que lo ame tanto ¿Qué puedo hacer, no? Luis, no ¿Qué puedo hacer? Compadre ¿Qué? ¿Usted? Yo Es la persona perfecta para ese puesto Sí, sí, eso lo voy a decir al señor flautista Propongo a mi compadre como alcalde Sí Niños, llamemos al señor flautista Para que así le digamos que nuestro alcalde es el compadre Muy bien ¡Flautista! ¿Qué es lo que ocurre ahora? Flautista, yo creo que le debemos una disculpa Y con mucho dolor le pedimos perdón Sí. Pero no, ¿qué está diciendo? Me está pidiendo eso. Yo quiero darle estos 10 millones de pesos. Y le digo que mi compadre es el nuevo alcalde. Señora, no quiero su dinero. Lo único que quiero es que cumplan su promesa. Sí, vamos a cumplir nuestra palabra, sí. Pero por favor, devuélvanos a nuestros niños. ¿Van a elegir a otro alcalde? Sí, claro. Tenemos a nuestro compadre como alcalde. Ya, muy bien. Voy a cumplir mi promesa. Voy a limar, voy a llamar a mi compadre, compadre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esa es la historia del flautista de Hamelin. Flautista que al final no quiso cobrar nada por su trabajo a cambio de la felicidad de nuestro pueblo. Sí, muy importante. Y sabes, el flautista nunca, pero nunca, pero nunca dejó Hamelin porque lo amaba tanto. Y todo el que quería aprender música, aprendía del flautista. Exacto, sí. Y sabemos también que nuestro compadre es el nuevo alcalde. Propongo un hurra por nuestro compadre. ¡Hif, jif, hurra! ¡Hif, jif, hurra! ¿Por qué? Por mi compadre, el nuevo alcalde. ¡Hif, jif, 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 jif! Yeah. La autoridad nos quería pisotear, pero el mal nunca ganará. ¡Vamos! Todos los días se presentan desafíos, pero la justicia vencerá, vencerá. El flautista nos enseñó algo genial, que la justicia llegará. Cantando todos juntos podemos hacer que tu voz se oye aquí hasta allá. Echando a la alcaldesa, ya que el compadre aquí es la pura verdad de Hamelin. Cantando todos juntos aquí en Hamelin. La comadre, el compadre, los niños que están aquí. Cantando todos juntos aquí en Hamelin. La comadre, el compadre, los niños que están aquí. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.